Este domingo vamos a hacer un torneo de Hearthstone y os vamos a enseñar dos jugadores desde los que uno será desde el metro de Ariza y otro será desde el tren, no me acuerdo de qué parada es Así que saldrá en pantalla Hola a todos, somos Alexis & Freak y DragonHat25 y estamos aquí en Arelza Han entrado los dos, bueno, da igual, mucha gente no pasa nada Vamos a hacer una guía rápida de cómo llegar desde el metro de Arelza hasta Mulligan A3 donde celebremos el campeonato de los encuentros junto al fuego este domingo 6 de julio Así que vamos para allá Tú primero, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!